Y entonces pensamos, bueno, quizá si queremos dedicarnos a esto debamos nosotros hacernos productores. Y por esto nos hicimos productores, simplemente porque este es un país muy raro, era un país muy raro hace 30 años. Ahora no sé yo si es raro, están jugando al juez garzón, eso os parece normal.